¿Cuál es el servicio de las grandes empresas que nos diferencian? Desde Ebori somos especialistas en divisas y lo que hacemos es dedicarnos a ayudar a las pymes a tener un servicio que solo las grandes empresas tenían acceso. ¿Cómo nos diferenciamos? Somos expertos en el tema. Entonces, no solo a través de las 140 divisas que tenemos acceso, como el ahorro de costes a través de nuestra tecnología que permite un ahorro de costes significativo al cliente y un servicio proactivo. Ese servicio que es muy importante, normalmente decimos que es lo más importante que tenemos para los clientes. El cliente tiene que dedicarse a su negocio del día a día y las divisas, como sabemos, tienen una volatilidad muy grande en su día a día. Entonces, lo que queremos es ayudar a los clientes a poder tomar mejores decisiones respecto a las divisas. Desde Ebori hemos crecido y hemos empezado a desarrollar nuevos productos. Hoy en día no solo dedicamos a los pagos y a los cobros internacionales, pero también tenemos la parte financiación en la importación. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo que queremos es que los clientes, cuando están haciendo una importación, puedan tener acceso a capital de forma competitiva, pero también junto con su divisa y ahí ahorrar en el conjunto de los dos. Nosotros lo que damos al cliente es una alternativa. Intentar darme un ejemplo que es siempre lo más fácil. Si yo estoy importando de China en dólares, yo soy una empresa española y tengo mis cuentas y vendo en euros, estoy teniendo un doble cambio. ¿Por qué no comprar directamente en yuanes? Es una forma. O el exportador. Si el exportador vende la divisa local, le permite ser más competitivo, no solo con las empresas internacionales, pero también con las empresas locales. Y eso permite aumentar el mercado. Por supuesto, ni todas las divisas tienen la liquidez que nos gustaría que tuvieran. Pero es la alternativa. Lo que permite al cliente ser más competitivo en el mercado. Comprar más barato o entrar en nuevos mercados internacionales. ¿Qué es lo que nos gusta? La empresa normalmente cuando hace una operación tiene dos opciones. O paga el contado, que da cualquier tipo de riesgo, o puede hacer un seguro de tipo de cambio. Ese seguro de tipo de cambio implica un riesgo para una entidad financiera. En nuestro caso, nosotros somos muy rápidos cuando analizamos las operaciones. Somos muy rápidos cuando registramos el cliente. Somos muy rápidos a cerrar las operaciones al cliente. Todo esto, y el análisis de riesgo, como comentabas, es importante porque el cliente no lo sabe. Muchas veces hay la falta de conocimiento. Se piensa que solo se puede trabajar de una o dos monedas, pero se puede trabajar muchas más monedas. Sí, hay riesgos y ese riesgo tiene que ser analizado. Y eso es lo que hacemos nosotros de forma muy eficiente. Con la parte de la financiación a la importación, pues otra vez, muchas veces hay clientes que tienen dificultad en poder hacer una compra nueva, porque tienen que esperar a que haga la venta de su producto. Tener alternativas, como es el caso de Ebury, permite que en situaciones puntuales, puede decir, oye, necesito, porque quiere seguir creciendo, pero para crecer necesita hacer otra compra. Y necesito que me aprueben el riesgo de forma rápida, pero más importante que es rápida, es bien hecha la evaluación. Y eso lo hacemos de forma muy eficiente, lo que permite al cliente tener la oportunidad de hacer una nueva venta, porque hemos dado una financiación a la importación de forma muy rápida y sigue creciendo, que es lo que hacen todos los clientes, sigue creciendo en la velocidad rápida, en la gran velocidad. Somos eficientes, no tenemos problemas dentro de la compañía que respeta nada de operaciones y financiación, ni de divisa. Somos muy buenos a través, utilizamos mucha data para hacer el día a día, o sea, toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte de modelos, todo desarrollado por nosotros. Y eso es lo que nos permite, la data, la tecnología y la gente que tenemos, crecer al ritmo que estamos creciendo, ayudando a las empresas en paralelo, a crecer. Nosotros, la experiencia que tenemos muchas veces viene de nuestros clientes. Si nosotros pensamos internamente, every, actualmente tenemos 10 oficinas, hemos abierto entre Europa, hemos abierto Canadá, o sea, nosotros estamos también moviéndonos internacionalmente, y es la forma de ayudar a nuestros clientes. El conocimiento que tenemos de una empresa española que quiere exportar a Inglaterra, o importar de Canadá, pues también tenemos el conocimiento local. Y ese conocimiento lo tenemos, no solo por nuestra gente que está ahí, en el terreno, pero también por nuestros clientes. A ver, internacionalmente, nosotros estamos constantemente, diciendo a los clientes, la importancia es, uno, proteger sus márgenes comerciales, o sea, cuando entramos en un país, la divisa es distinta, la volatilidad es distinta, no tenemos la bola de cristal para asegurar al 100% donde va a ser la divisa, por lo tanto, proteger los márgenes comerciales, como a través de seguro ese tipo de cambio, lo hacemos, como también es importante tener partners locales muchas veces. Y sabemos por clientes que tener un partner local les ayuda, no es solo la parte de la divisa, puede ser la parte de contabilidad, puede ser la parte jurídica, o sea, que es distinto culturalmente. Entonces, cuando se expande, analiza bien el mercado, analiza el riesgo que tiene, analiza bien, en nuestro caso, que le ayudamos en la divisa, cómo conseguir crecer y proteger sus márgenes, sin tener cualquier tipo de seguridad al final del año, que le pueda afectar sus números.